Hola a todos, soy José Antonio Díaz y voy a ser el encargado de impartir esta sección del módulo referente a los fondos de inversión. Los objetivos didácticos de este vídeo son conocer cómo funciona un fondo de inversión y qué entidades participan en su administración y gestión y conocer las ventajas que ofrecen los fondos de inversión. Comenzamos hablando acerca de las instituciones de inversión colectiva, que son aquellas que tienen por objeto la captación de fondos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros o no financieros, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos obtenidos. Las instituciones de inversión colectiva de carácter financiero, en función de su forma jurídica, se pueden clasificar de dos formas distintas, que son los fondos de inversión y las sociedades de inversión. Los fondos de inversión son patrimonios separados, sin personalidad jurídica, formados por las aportaciones de los inversores. Al carecer de personalidad jurídica, precisan para su representación, gestión y administración de los servicios de dos tipos de entidades especializadas, que son una sociedad gestora y una entidad depositaria. Las sociedades de inversión, conocidas en la jerga financiera como SICAPS, tienen personalidad jurídica propia al estar constituidas como sociedades anónimas y, por tanto, están gobernadas y representadas por su Junta General de Accionistas y su Consejo de Administración. Las sociedades de inversión pueden estar autogestionadas con sus propios medios y personal de gestión o bien pueden encargar la gestión a una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva. Esto último es lo más habitual. En cualquier caso, precisan de los servicios de una entidad depositaria que administra y custodia los valores de su cartera de inversión. Los inversores en la SICAPS adquieren acciones de sociedad y son accionistas de la misma. Por otro lado, las instituciones de inversión colectiva cuentan con una serie de ventajas competitivas frente a otros instrumentos de inversión, lo que ha hecho que en las últimas décadas hayan experimentado una expansión sin precedentes, especialmente entre los inversores minoristas, pero también entre los grandes inversores. Entre estas ventajas debemos señalar la gestión profesional, ya que las instituciones de inversión colectiva cuentan con una gestión profesional de inversión, generalmente proporcionada por una sociedad especializada, que debe disponer de los medios humanos y técnicos suficientes para el seguimiento, la contratación, la valoración y la contabilidad de los activos financieros. El hecho de estar sometida a la supervisión de las autoridades gubernativas de cada país garantiza esa profesionalidad. Otra ventaja que las instituciones de inversión colectiva otorgan son las numerosas alternativas de inversión que proporcionan. Cualquier demanda de inversión de cualquier tipo de activos, ya sean de renta fija o renta variable o de cualquier zona geográfica, puede realizarse a través de fondos de inversión. La existencia de clasificaciones estándares facilita la elección de la institución de inversión colectiva que se adapte a las necesidades de cada inversor, garantizando que el inversor sea plenamente consciente de dónde está invirtiendo. Además, las instituciones de inversión colectiva dan la posibilidad de acceso con cuantía relativamente moderada a los inversores. Por sus características, se pueden obtener rentabilidades de mercado con independencia del importe invertido. La rentabilidad de cada partícipe se establece de acuerdo con los rendimientos colectivos, independientemente de la aportación que se haya realizado al fondo común. Otra ventaja de las instituciones de inversión colectiva es la diversificación. Invertir a través de instituciones de inversión colectiva permite diversificar e invertir en numerosos activos y mercados desde pequeños importes, lo que resultaría imposible realizar por parte de un inversor individual. También debemos tener en cuenta la seguridad jurídica que proporcionan las instituciones de inversión colectiva. Aunque varía mucho de unos países a otros, la seguridad de estas instituciones se debe al sometimiento a los órganos gubernamentales encargados de la supervisión de los mercados de valores en cada país. La obligatoriedad es contar con auditoría externa y el papel del control de riesgo y del cumplimiento normativo interno de la gestora y la depositaria. Además, en economías como las de la zona euro, los inversores cuentan con un factor adicional de seguridad por la existencia de fondos de garantía de inversiones, que tienen por función indemnizar, al menos parcialmente, a los inversores en los casos de insolvencia de las empresas de inversión. Por otro lado, la liquidez es otra de las ventajas de las instituciones de inversión colectiva. Los fondos de inversión, por lo general, gozan de una gran liquidez, pudiéndose comprar o vender participaciones diariamente, siendo posible liquidar la posición en pocos días, salvo en los fondos de inversión con características especiales, como los hedge funds, en los que expresamente se establecen restricciones con ventanas de liquidez mensuales o incluso anuales. A las ventajas expuestas anteriormente debemos sumar los costes reducidos que tienen las instituciones de inversión colectiva. Las inversiones a través de instituciones de inversión colectiva reducen los costes operativos de intermediación, de depósito, etcétera, ya que al contar con un mayor patrimonio pueden acudir a los mercados profesionales y conseguir mejores condiciones que un inversor particular. También hay otra ventaja de información, ya que las entidades gestoras y comercializadoras de fondos de inversión están obligadas a ofrecer información detallada de la evolución de su patrimonio e inversiones realizadas con carácter previo a la contratación y, posteriormente, mientras dure la inversión. Los folletos informativos de las instituciones de inversión colectiva suelen contener información exhaustiva de las mismas. Por último, otra característica destacable de las instituciones de inversión colectiva son sus ventajas fiscales. Las instituciones de inversión colectiva suelen contar con un trato tributario muy beneficioso frente a la inversión directa en activos. Algunos países han utilizado esta fiscalidad superreducida como una forma de atraer a su territorio este tipo de instrumentos de inversión, como es el caso de Luxemburgo o Irlanda. Por otro lado, el patrimonio de los fondos se constituye de las aportaciones de los partícipes y se divide en participaciones de igual valor y características. Las ICAPs, al constituirse como sociedades, cuentan con acciones. Para invertir en una institución de inversión colectiva, los inversores tienen que suscribir o comprar participaciones o acciones, según corresponda con la forma jurídica de la institución. Si quieren desinvertir, ya sea total o parcialmente, será necesario que procedan a la venta o el reembolso de sus participaciones o acciones. Aunque no es lo más habitual, hay también instituciones de inversión colectiva que abonan dividendos a sus inversores. Las participaciones, al contrario que las acciones, no tienen valor nominal, sino que se les asigna diariamente un valor liquidativo, idéntico para las suscripciones y los reembolsos, que es equivalente al valor de cotización de las acciones. El valor liquidativo se determina dividiendo el valor total neto del patrimonio del fondo, una vez deducidos los gastos imputables al mismo, entre el número total de participaciones emitidas. El valor liquidativo está calculado como valor de mercado, es decir, se valoran todas las inversiones del fondo, valores y activos, como si se tuvieran que vender totalmente. Ello implica que el valor liquidativo en las participaciones de los fondos de inversión recoge diariamente todas las variaciones que se producen en los precios de los distintos activos que componen la cartera del fondo. Para ilustrar lo anterior, veamos el siguiente ejemplo con respecto al cálculo del valor liquidativo de un fondo de inversión. El patrimonio neto de un fondo de inversión a 16 de abril de 2013 está integrado por los siguientes activos. Está, por un lado, la cuenta corriente con 2 millones de euros. Tiene también 100.000 acciones de la sociedad anónima X de un valor nominal de 20 euros cada una que cotizan a 40 euros. También tienen cartera 10.000 bonos del Estado de un valor nominal de 500 euros cada uno que cotizan al 98%. También tienen 20.000 obligaciones autonómicas de un valor nominal de 1.000 euros cada una que cotizan al 105%. Y, por último, el fondo de inversión tiene 10.000 participaciones. Nos preguntan cuál es el valor liquidativo de las participaciones de este fondo de inversión a día 16 de abril del 2013. Para obtener el valor liquidativo de un fondo de inversión es necesario valorar correctamente cada uno de los activos que tienen cartera, lo que se refleja en el cuadro que se muestra en esta diapositiva. Sabiendo que el fondo de inversión cuenta con 10.000 participaciones, para obtener el valor liquidativo de cada participación se utiliza la siguiente expresión, que el valor liquidativo es igual al valor total de los activos del fondo entre el número de participaciones del fondo. De esta manera, se obtiene que el valor liquidativo unitario de una participación de este fondo es de 3.190. euros. Como se ha comentado anteriormente, un fondo de inversión es un patrimonio sin personalidad jurídica, que necesita para su representación, gestión y administración de los servicios de dos tipos de entidades, que son la entidad gestora de instituciones de inversión colectiva, en quien reside la representación del fondo y que realiza la labor de gestión y administración, y la entidad depositaria, que será una entidad debidamente autorizada para la administración y custodia de valores, como las entidades de crédito o las sociedades de valores. Además, un partícipe debe tener presente que la inversión en fondos de inversión no siempre está exenta de costes. Tal es el caso de las comisiones de suscripción y reembolso, que se cargan a los partícipes y no al fondo en el momento de suscripción o del reembolso de las participaciones. Por otro lado, como se puede observar en el esquema de esta diapositiva, el fondo de inversión tiene que pagar los servicios que recibe de la entidad gestora y de la entidad depositaria, a través de las comisiones de gestión y depositaría, respectivamente.